Grave tropiezo del Sextao en casa con otro equipo que está prácticamente descendido a segunda división B, el Marbella. Puede caer ya la semana que viene. Sextao cero, Marbella cero. Está echando mucho de menos el Sextao a Antonio Acosta, lesionado desde hace cinco semanas. Cuando el Sextao parecía que empezaba su recuperación. Juanjo dispuso de esa oportunidad para el Sextao. Y Olaeta, ya en la segunda parte, salvó Quique Medina. La oportunidad para el Marbella en ese disparo de Esteban que salvó Iñaki. El Sextao lleva 450 minutos sin conseguir un gol en casa. Sextao cero, Marbella cero.